Desde los máximos alcanzados en octubre de 2013, los 1,98,80 euros, la cotización de los títulos decentes se han dejado por el camino un 50%. Desde el punto de vista del análisis técnico, lo cierto es que el precio se encuentra perfectamente encajado dentro de un impecable canal bajista. Canal bajista cuya parte inferior, por definición soporte, pasaría en el momento actual por el entorno de los 0,91 euros, de lo que se puede deducir también que la medida en que no tengamos un precio de cierre con holgura por encima de la parte superior del canal bajista, en este momento los 1,27 euros, no nos fiaremos de ninguno de los potenciales rebotes que puedan producirse en el corto plazo.